hola y bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico en este episodio vamos a ver cómo he montado el motor lo vemos en unos segundos bien pues en este episodio uno de los hitos importantes en la construcción de un avión por aficionado es la instalación del motor en su soporte el soporte ya vimos que estaba fijado con los tornillos con su par correspondiente y es momento de instalar el motor para ello vamos a usar una carretilla elevadora del vecino y a ver qué tal resulta aquí está el motor ya listo para subir voy a poner cinchas en este eje de aquí en la estructura que sujeta al alternador y esto lo voy a subir con una carretilla elevadora con cada uña en una de estas slingas y cuando esté subiendo seguramente se me incline en este sentido y he puesto dos slingas más para poder tirar del motor y equilibrarla vamos a ver si la teoría funciona antes de comenzar con la operación de izado del motor comprobamos que tenemos todos los elementos para sujetarlo al soporte y Música Música Para girar el motor no lo he grabado, pero se van instalando cinchas con caracas en diferentes puntos. Empecé por aquí, luego cogí por debajo, en varios puntos, más abajo, más arriba, y tensando de forma que el motor iba girando, se iban quedando libres de carga algunas slingas, las quitaba, las ponía en otro sitio, hasta que se llega a la posición en la que hay que enfrentarlo con el soporte del motor. Música Ya está el motor más o menos en su posición y he comprobado poner así a mano simplemente los tornillos. Música Y este último que no se puede poner desde aquí porque está este refuerzo del bloque del motor, hay que ponerlo desde detrás, pero no tengo ángulo para ponerlo. Música Así que podría hacer un agujero aquí en la continuación del eje del tubo, por aquí. Música Pero bueno, yo creo que lo mejor es, estamos a tiempo, desmontar el soporte, dejar el tornillo puesto en el soporte, volverlo a montar y finalmente poner ya el motor. Música Ya está sacado el motor y ya he podido meter el tornillo, ahora a volver a fijar los tornillos con su par y con el lacre. Pues ahora ya está este tornillo aquí, lo retrasamos a esta posición y volvemos a colocar el motor. Antes de colocar el motor vamos a ver dónde están los sensores que hay que instalar. El motor viene sin sensores porque depende del sistema que compremos para monitorizar esos parámetros, pues los sensores tienen que ser de una u otra característica. En primer lugar, en esta toma de aquí va el sensor de presión de aceite. Es una rosca un octavo. Y cuando se ponga hay que tener cuidado de no mover esta tuerca de aquí ya que está apretada ya con su par correspondiente. Y aquí utilizando pues sellante se instala el sensor. Quizá haya que girarlo un poco hacia abajo para que no interfiera con esta barra de aquí. Por el otro lado tenemos, en una de estas tomas de aquí hay que instalar el sensor de temperatura del aceite de la reductora. Y aquí, en esta posición de aquí, el sensor de temperatura del refrigerante. Son los tres sensores que hay que instalar en el motor. Y luego tenemos el sensor de presión de combustible que como ya vimos va puesto allí en el bloque de aluminio junto con las válvulas antirretorno. Bien, pues vamos a colocar ya el motor en su sitio. Y la única precaución que hay que tener es que una de las arandelas que vienen suministradas está rebajada, como se ve aquí. Y va en esta posición. En la superior, del lado del piloto. Y esto es debido a que la arandela tiene que apoyar sobre la pieza de goma. Pero aquí hay un refuerzo en la estructura de aluminio del bloque motor. Y por eso está rebajada la arandela, para que quede en esta posición. Con lo que sigue presionando la goma, pero sin rozar en la estructura del motor. Con lo que sigue presionando la goma, pero sin rozar en la estructura de aluminio del bloque motor. Con lo que sigue presionando la goma, pero sin rozar en la estructura de aluminio del bloque motor. Ya está colocado el motor. Ahora la primera comprobación que hay que hacer es la inclinación en el sentido arriba y abajo del morro. Con respecto a la parte superior del fuselaje. Ponemos aquí, en la parte superior del fuselaje, el móvil a modo de nivel. Lo ponemos a cero. Cero. Y nos vamos al motor. Y cogemos esta pieza que es horizontal. Aquí. Vemos que da cuatro grados. O sea, hay que subirlo para que esté entre cero y dos. Vamos a intentar ponerlo a un grado. Y vamos a ver cómo se hace. Ahora mismo el motor está sujeto. Esto está sin comprimir todavía. O sea, que de aquí tiene que avanzar un poquito hacia atrás. En este punto y aquel. Y en este punto es donde hay que hacer la separación. De forma que si yo separo aquí, hacia adelante, pues va a tener que ser un tanto así. Buscaré un casquillo. Y cuando yo avance esto hasta aquí, pues este tornillo de esta longitud no me sirve. Porque aquí ahora mismo están asomando una vuelta o un par de vueltas. Cuando yo retrase esto, la tuerca no va a agarrar. Lo mismo va a pasar con el otro lado. Cuando yo separe esto, la cabeza de la tuerca, no sé si se ve bien ahí, pues la tuerca no va a agarrar completamente al tornillo. Así que hay que buscar tornillos más largos. Para el tornillo más largo, esto, habría que desmontar todo el soporte para sacar el tornillo. Y estar en contacto con otro constructor de un avión como este, con el mismo motor. Y lo que ha hecho es, en la prolongación del tornillo, del eje del tornillo, hacer un agujero aquí. Para poder cambiarlo con facilidad, porque esto es prueba y error. O sea, se desmonta el tornillo, se pone un espaciador, se vuelve a apretar, se prueba. Que no, pues hay que buscar un espaciador más grande, etc. Entonces, para quitar y poner este tornillo, lo más fácil es abrir aquí un agujero para facilitar el desmontaje. Para calcular dónde cae el eje de este tornillo, en el mamparo cortafuego, voy a utilizar estos dos tubos. Así, de esta forma, puedo marcar aquí y arriba. Ya he marcado aquí cuatro puntos, aproximadamente en el centro, está la prolongación del eje del tornillo. Y con el punzón voy a marcarlo para que se transmita atrás el bollito y desde dentro se hace el taladro. Ya he hecho el agujero, he podido sacar el tornillo y quizá haya que agrandarlo un poquito más. Hemos tenido la mala suerte que este cepillito que estaba aquí instalado, interfiere con el agujero. Ya le he hecho el rebaje y cuando esté todo instalado, pues le pondré cinta de doble cara, lo pegaré y le volveré a poner sus remaches correspondientes. Pero hasta que no esté el motor en línea como debe estar, pues esto se queda así pendiente. Una cosa que me he dado cuenta después de montarlo es que esta, la arandela que tiene el rebaje para que no toque aquí, al apretar la tuerca, se había girado. Entonces lo que he hecho es sujetar con la cincha la parte delantera del motor, con la estructura, tensarla para mantenerlo lo más pegado posible. He aflojado el tornillo, he girado la arandela y ahora voy a hacer el apriete ya pendiente que no gire esta pieza. Bueno, pues ya han llegado los tornillos largos para sujetar el motor. He comprado tres, hacen falta dos. He comprado también unas cuantas tuercas de repuesto y unos espaciadores. Para, en vez de usar varias arandelas, usar espaciadores, esto creo que eran de 10 milímetros. Pues no sé si con dos será demasiado, sino una combinación de espaciadores y arandelas puede ajustar a la posición final. Y esto es un poco desesperante porque se compran en Alemania, esto no lo hay, yo no lo he encontrado en España, las medidas americanas. Se compran en Alemania, pero a su vez a Alemania hace el pedido a Estados Unidos. Entonces hasta que no tienen cierta cantidad que pedir a Estados Unidos, pues no hacen el pedido. Total, esto ha tardado tres semanas en llegar. Y mientras tanto, pues he ido subiendo vídeos que no tenían nada que ver con la posición del motor, con la estiración del motor. Ahora es el momento y en cuanto mi vecino tenga disponible la carretilla elevadora, que ya será después de Semana Santa, porque hoy es miércoles santo, ya la semana que viene procederé a colocar el motor en su posición final. Con los tornillos correctos, con la longitud correcta, los dos inferiores, ya he colocado el motor, no lo he grabado porque es igual que lo que hemos visto anteriormente, con la ayuda de la carretilla elevadora. Y he tenido que poner dos espaciadores para conseguir, ahora lo veremos más adelante, un ángulo de incidencia inferior hacia abajo de entre 0 y 2 grados. Una vez que estaba colocado el motor, pues he marcado todas las tuercas susceptibles de que se puedan soltar con su testigo, con su lacre rosa, por todos los sitios. También lo del soporte del motor, soporte del motor con el propio motor, etc. Y ahora vamos a ver el ángulo de incidencia entre la parte superior del fuselaje y el motor, que la voy a medir aquí, entre esto y la parte superior del fuselaje. Vamos a verlo. Pues voy a utilizar una aplicación de nivel aquí, tomando una costilla en la base para que no esté deformada la chapa fina. Lo voy a poner a 0 en esta posición y ahora me lo voy a llevar a la parte que hemos dicho, que sea hasta de aquí. Lo apoyo aquí bien y vemos que es 1,5 aproximadamente, 1,40 hacia adelante. Si sigo inclinándose de abajo, pues me va aumentando. Es decir, 1,40, 1,35, así. Esto está dentro del rango entre 0 y 2 grados. Luego esta posición es la correcta. Una vez que el motor está colocado con los lacres puestos en todas las tuercas, lo que he hecho ha sido rutear el conducto rebosadero del aceite de la reductora por dentro de un tubo corrugado, porque hay una zona ahí que contacta con un tubo que puede llevar agua caliente. Lo he sacado por aquí y lo he conectado en su vasito. Y lo mismo con el tubo del refrigerante. Este no lo he llevado por corrugados porque siempre va apoyado en otros corrugados, como se ve aquí. Pasa por aquí, por debajo del canal de admisión. Sale por ahí. Y baja por aquí. Y esto falta conectarlo a su vasito de expansión. Y lo siguiente que voy a hacer es instalar los sensores. Recordamos. Temperatura de aceite de la reductora. Temperatura de agua de refrigeración. Y aquí, presión de aceite. Pero eso lo veremos ya en otro episodio. Y aquí termina este episodio dedicado a la colocación del motor. No olvidéis suscribiros, activar las notificaciones, etc. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias.